oración poderosa a los arcángeles miguel rafael y gabriel protección sanación y prosperidad vamos a rezar san miguel arcángel príncipe guardián y guerrero defiéndeme y protégeme con tu espada no permití que ningún daño me alcanzara protégeme contra robos robos accidentes contra cualquier acto de violencia libérame de las personas negativas extiende tu manto y escudo de protección en mi hogar mis hijos y familia mantener mi trabajo mi negocio y mis bienes trae paz y armonía o poderoso san arcángel miguel guerrero divino y protector de los fieles me dirijo a ti con humildad y devoción tú que eres el príncipe celestial encargado de combatir las fuerzas del mal pido tu intercesión en mi vida san miguel invoco tu presencia para que me protejas de los peligros físicos y espirituales que me rodean tú que eres el defensor de los justos defiéndeme de las trampas del enemigo y líbrame de todo el mal que trata de apartarme del camino de la verdad te pido san miguel que me concedas coraje y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida dame discernimiento para reconocer el bien y alejarme del mal y concédeme sabiduría para tomar decisiones sabias y virtuosas san miguel envía tus ángeles para proteger y bendecir a todos los que amo cubre a mi familia y amigos con tu manto protector alejando cualquier influencia negativa y guiándolos por el camino de la verdad y la virtud finalmente san arcángel miguel te pido que continúes luchando contra las fuerzas del mal en todo el mundo nos inspira a ser instrumentos de paz y justicia y nos ayuda a construir un mundo más armonioso y amoroso te agradezco san miguel por tu poderosa y amorosa intercesión en mi vida que así sea san rafael arcángel guardián de la salud y la curación pido que tus rayos sanadores desciendan sobre mí dándome salud y sanidad guarda mis cuerpos físico y mental deshacerse de todas las enfermedades extiendo tu belleza curativa en mi hogar mis hijos y familia en el trabajo que realizo para las personas con las que vivo a diario aleja la discordia y ayúdame a superar los conflictos san arcángel rafael transforma mi alma y mi ser para que siempre pueda reflejar tu luz amado san arcángel rafael divino mensajero de sanación y protección me dirijo a ti con fe y devoción tú que eres el guardián de los que buscan la salud física y espiritual imploro tu intercesión en mi vida san rafael rezo por tu amorosa presencia para que me guíe en mi viaje de sanación tú que eres el sanador celestial traes alivio a mis dolores y molestias fortaleciendo mi cuerpo mente y espíritu pido tu ayuda san rafael para traer sanación y restauración a todos los que están enfermos y sufriendo que tu luz divina envuelva a los enfermos llevándoles consuelo y renovación y que tus manos sanadoras toquen sus heridas devolviéndoles la salud y el bienestar te pido san rafael que intercedas a mi favor ante el trono divino para que sea agraciado con una curación completa y duradera libérame de cualquier enfermedad física emocional o espiritual que me esté aquejando y fortalece me con tu energía sanadora san arcángel rafael te pido tu constante protección en mi vida guárdame de toda influencia negativa que pueda comprometer mi salud y bienestar defiéndeme de enfermedades y accidentes y aléjame de cualquier peligro físico y espiritual te agradezco san rafael por tu presencia amorosa y por ser la guía de sanación en mi vida que así sea san gabriel arcángel portador de la buena noticia de cambios de sabiduría e inteligencia arcángel de la anunciación trae todos los días buenos y optimistas mensajes hazme también un mensajero pronunciando sólo palabras y actos de bondad y positivismo concédeme el alcance de mis metas amado san gabriel arcángel mensajero celestial y portador de buenas noticias me dirijo a ti con devoción y gratitud tú que eres el divino heraldo y guardián de las revelaciones pido tu intercesión en mi vida san gabriel tú que fuiste elegido para anunciar mensajes divinos te pido que traigas claridad y sabiduría a mi vida guíame en mi camino y ayúdame a discernir la voluntad de dios en cada situación te imploro san gabriel que seas el portador de mis oraciones y súplicas ante el trono divino intercede por mí para que mis más sinceras intenciones sean escuchadas y respondidas por dios según su voluntad pido tu protección san gabriel contra las influencias negativas y las tentaciones que puedan desviarme del camino de la verdad y la rectitud defiéndeme de las acechanzas del enemigo y fortalece me en mi fe para que pueda ser un instrumento fiel del amor de dios san gabriel arcángel oro por tu intercesión en cada situación de mi vida ilumina me en momentos de duda e incertidumbre y guíame para tomar decisiones sabias y virtuosas abre mis oídos y mi corazón para escuchar y entender la voz de dios en mi vida te agradezco san gabriel por tu presencia protectora e inspiradora en mi camino espiritual que así sea queridos arcángeles miguel rafael y gabriel que el círculo de luz y protección que emana de ti me cubra a mi familia a mis amigos a mis bienes ya toda la humanidad en el nombre de nuestro señor jesucristo amén y y y y y